Pues que me eligieron como reina de 2024 para el Rey aquí en la Ciudad de México. Te admiramos de esa audiencia. ¿Qué tan orgullosa te pueden sentir de que te hayan elegido como una mujer trans para representar? No, pues la verdad, sí, no, es bueno, se siente un orgullo como que es la, ay pues la mera mera, en pocas palabras, se siente así. Pero no se trata de que te sientas más ni menos total. Todas las chicas tenemos las mismas preferencias, todas las chicas somos iguales, todas las chicas tenemos los mismos derechos. Y es por eso que canta año con año, nos unimos más para ponerle un alto a la transforma. Oye Kim, y hablando de esa situación con Wendy, que si están de pleito, que si no, pues vemos que tú también brillas con luz propia, que tienes proyectos, que tienes trabajo. Pero que hay de esto de que, pues se ha como viralizado, de que hay como rivalidad, que porque Wendy sí tiene más reflector, más cuadro y tú no, pero pues a ti también te vemos muy activa y muy trabajadora. Pues mira, la verdad yo estoy muy contento, muy contenta, bueno que tienes, poco a poco, yo estoy contenta y contenta, como me quieran decir, yo lo soy. Yo estoy muy contenta y orgullosa por todo lo bueno que le ha pasado a ella, yo siempre lo he dicho, porque ella ha aportado mucho tanto como en los sentimientos buenos, ha aportado mucho de su vida, en lo laboral, entonces por eso es que creo que se merece todo lo que le está pasando y más. ¿No hay un distanciamiento con ella? No, yo estoy bien con ella, yo estoy bien con ella, simplemente no nos hemos visto por cuestiones laborales, yo porque ya estoy un poco más enfocada en mi matrimonio, en mi familia, pero todo bien, incluso trabajamos la semana pasada, platicamos normal, o sea, no sé por qué dice la gente, la verdad.